Con otros amores perdí tu querer El amor que tuve no supe valorar, no La que en aquel tiempo fue mi único amor Se fue de mi lado, yo no sé hasta cuándo Con otros amores perdí su querer Aquellos recuerdos están hechos pedazos Hoy en la cantina me encuentro tomando Pero entre más como, más te sigo amando Con otros amores perdí su querer Aquellos recuerdos están hechos pedazos Pido error, me levanté el castigo Pues esta tristeza ya me está matando Hoy en la cantina me encuentro tomando Pero entre más tomo, más crece mi pena A mi corta vida se lo quise perder Y en mis peores sueños pude imaginarme Señor cancionero acompáñeme pues Vamos a cantar, me alegra cada vez No me da vergüenza que me ven llorando Pues al fin y al cabo me han de comprender Por otros amores perdí su querer Aquellos recuerdos están hechos pedazos Pido a Dios, me levanté el castigo Pues esta tristeza ya me está matando Por mis ignoraciones Hasta la próxima ¡Gracias!